Ok, vamos a practicar, hay libertad en batería, esta canción está súper buena para usar nuestra creatividad Así que eso lo vamos a hacer una vez cada parte de esta canción Ahorita vamos con el intro, ya sabe, es el bombo, puede jugar con el hi-hat o con la caja Le cuento cuatro tiempos y empieza con el bombo, después le cuento otra vez para el solo de guitarra que ahí es el ritmo rock Un, dos, tres, cuatro Estamos con el bombo Oye con el hi-hat Hoy puedo cantar Viene solo Viene el ritmo rock Un, dos, un, dos, tres, cuatro Pausa Un, dos, tres, y... Ok, ahora vamos con el verso, que ya sabe que la base es el bombo, puede jugar con los toms, con la caja Ahorita le cuento cuatro tiempos y empezamos Un, dos, tres, y... Vamos a sentir Tu frío La base es el bombo Un, dos, tres, y... Vamos a sentir Y viene el coro Subiendo Un, dos, tres, y... Ahora vamos con el coro, que es lo más fácil de toda la canción, porque es el ritmo rock Como el coro se repite dos veces, perfectamente usted puede utilizar un redoble para empezar otra vez el coro Así que ya sabe, le cuento cuatro y empezamos Un, dos, tres, y... Hay libertad Hay libertad Repite Hay libertad en la casa Hay libertad Pausa Un, dos, tres, y... Y por último, el puente Les recomiendo practicarlo bastante para que aplique su creatividad Ya sabe, le cuento cuatro tiempos Y empezamos con la primera parte Y después la segunda parte cuando empieza a cantar Un, dos, tres, y... Repite Hay libertad En la casa Repite Libertad En la casa Libertad Libertad Subiendo Un, dos, tres, y... ¡Suscríbete al canal!